Estamos llegando tarde No se descansó No llegamos A cruzar los dedos Ustedes pueden ver ahí Que ya hay muchas 4x4 Hay gente que viene Que puede andar en calle Puede nadar Y la verdad es que es algo increíble Porque ustedes van a ver Que el agua es verdosa Me voy a enfocar acá I can't believe it Ahí El agua es verdosa Y súper transparente Todo esto es por todos los minerales Que tiene la montaña Todo este cordón de montaña Y Sierra San Juanina Porque ellos habían Sierra Obviamente desprende minerales Y hace que el agua se torne esto De este color Acá abajo hay como un olor medio Como a Yo lo dije Como un olor a grasa de fritura ¿Viste? El paso Está hablando del paso Cuando hace Tortas fritas Pero es porque por ejemplo Las salgas que han subido acá Ya ustedes ven Que tiene como un color Medio verdoso Amarillento Y obviamente Son los minerales Que se están descomponiendo Son minerales puros Que vienen de la montaña Y obviamente En el 2018 Esta montaña Ustedes ven como No sé si se llega a ver en cámara Pero hay todo como una raya Es hasta donde llegaba el agua En el 2018 Hasta tenía un 80% de agua Y obviamente Como no se formó más nieve En las cumbres Debido a tanto calor Hoy en la actualidad 20-21 Hay un 62% Pero quedó la marca Hasta donde hubo Estuvo al punto Amián Allá le vamos a hacer un zoom No sé si se va a llegar a ver Pero Se ve perfecto Acá se viene Bueno Esta raya Ahí Esta raya negra Es cierto Es hasta donde llegaba el agua Podés hacer actividades Como kayak Acá tiene un puesto de kayak Que si no sabés Te enseñan Tienen un profesor Y también podés alquilar Este tipo de lanchitas En las cuales Puedes dar un paseo ¿Sabés? Y das un paseo Allá por ejemplo Hay una estancada Y si tenés tu propia lancha Podés venir con la 4x4 Hablando de chetos Dejas acá Es una entrada totalmente gratuita Siempre hace mucho ganado Acá en la ciudad Es una que podés Mega aprovechar Te podés traer Con agua fría Con agua chiquita Con agua chiquita Vos van todo el día Súper tranquilo Nadie te va a venir a joder Hermoso, hermoso, hermoso Es más Si ahora nos vamos a nosotros No queda nadie Salvo lo que están Las 4x4 Y la verdad que es increíble Lo ven todas las alguitas Que hay Y más allá Ahí ya comienza todo como Bastante algo más grande Entonces lo aconsejable Es que si vos querés Podés venir Meterte Mucha gente viene Se mete como viene Como tú y yo en zapatillas Vení y metés los pies Ah mira Yo obviamente no lo voy a hacer Porque me tengo que subir al micro Son 4 horas de viaje Cuesta con las patas mojadas Ya mañana el gordo Una neumonía Que no puedo viajar a Mendoza Entonces no me jodan Porque no voy a meter las patas Mala ola Mala ola Vamos a tocar el agua Es bastante fría Y se siente pesada Cuando vienen al norte Comúnmente También en Mendoza Y más acá en San Juan Dale ponelo Pelopudo Al ser tanto Tanto el magnesio Que tiene el calcio El agua es como rara Es como un agua aceitosa Pero es de los mismos minerales El agua es pura Pero bueno Tiene un peso diferente Ya desde Cuando te vas a duchar En el baño del hotel Ya sentí el pelo distinto A muchos Por uno le deja el pelo Como una paja Como duro Y a otros Se lo deja el pelo sedoso Depende del tipo de pelo que tenga Pero es tanto El mineral que tiene Que obviamente Es muy distinto Acá está lleno de alga Ahí me acordé el olor a qué A granja El olor es a granja Viste cuando vas a una granja Que hay gallos Aquí lo dices Hola ¿Qué te has puesto? Una bufanda? ¿Qué baranda? Bueno Un olor a eso Pero claro Hay algas por todo el piso Esto como fideos blancos Son algas Pero sí Y acá mirá Por ejemplo Acá se estancó el agua Así que No, justo queríamos sacarle Una foto acá A ver Lo último vamos al costado No, no, no Es increíble este paisaje Decía que nosotros Ya no tenemos que ir Porque estamos con El coordinador Si no Yo creo que No hay nada más sanador Que traerte una reposera Te sentás Para mí Pero no poner No poner Ni música Solamente Está tomando Más de silencio Porque No hay música O sea Nadie está haciendo Quilombo Y además Si son parejas Como nosotros Da O no chicos Estoy contándole a la gente Este lugar Si vienen ustedes dos solos Una reposera Da para agarchar Como loco Y se nota mucho Es el mejor lugar No te jode nadie Es divino Tuvieron 10 encuentros sexuales Y si tienen una lanchita Toda el video de ahí Y ya está Bueno gente ¿Qué les pareció Las imágenes La verdad que son muchas excursiones Y van a ver Son muchos videos Porque Ella me dio la idea De grabarlo así Para que Podéis disfrutar Cada paisaje Si no grabamos mucho de todo Y es un quilombo Por favor Pero la verdad que me enamore De este lugar Si piensan venir a San Luis A San Juan Perdón Que pelotudo Si piensan venir a San Juan No se pueden perder este lugar Pueden venir con la excursión Pero creo que también Hay combis La cual le voy a decir Estoy quedando así Es como que Es una Me cansé Me cansé Y hay que subir todo Hasta allá Un looper No, no, no Estoy re cansado gente Y lo que anduvimos En San Juan Nosotros dijimos Dos días ¿Qué vamos a hacer en el día? Grabamos De todo Lo que más me llevo De San Juan Es el juego Que hicimos con la gente Lo buena onda Lo divertido En si no Nos siguió un par de chicas Para preguntar Como era el canal Se suscribieron Me siguen La verdad Pero todo Un saludo Un saludo para todos Del que va a pedirte una pizza Te atienen con toda la buena onda La verdad San Juan me llevó Un cariño espectacular Porque No estamos acostumbrados Que te tratan Son como muy Como que ya sos de la familia Te atienden de 10 Espectacular Y la verdad Que espectacular Y que mejor Que despedirse Con este Hermoso fondo Así que Chao San Juan Nos vemos Hasta pronto Nos veremos Y pronto Y no nos vamos a ver Porque estamos Estos dos son los últimos Nosotros somos los últimos Y hay que subir hasta allá Bueno gente Muchísimas gracias Nos vamos con estas Hermosa imágenes Y Mendoza Vamos por ti Mendoza Allá vamos Allá vamos Ruta Mendozina Prepárense Mendozina Te vamos a chupar todo Todos los vinos Así que nada Mendoza Allá vamos Nos vemos gente Hasta la próxima Estamos llegando tarde Estás de descalzo No llegamos Allá está el micro Vamos a morir Vamos a morir La remera Perdió la remera Corriendo Nos pusimos a correr Y perdió la remera Corriendo Perdiste la remera ¿Dónde estabas? No, sí Acá 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 se ve